Ya, mira, me hicieron la siguiente consulta ¿Cómo saber si el cargador de baterías del motor Centurión efectivamente carga las baterías? Entonces es muy fácil de saber Pero en este caso Hay que recordar que el motor cuando trabaja, trabaja a través de la batería Si las baterías están malas o están agotadas, el motor no va a caminar Entonces uno puede pensar que el cargador no estaría entregando la carga hacia las baterías Que podría ser la falla Ahora bien, para descartar el cargador de batería, que es este Este es el cargador de batería Esto va enchufado a los 220 volts que van ahí El cargador tiene un LED rojo encendido Y del cargador sale este cablecito Que se mete ahí Y eso carga el sistema Las baterías van en paralelo O sea, entre las dos baterías La batería esa Y la de acá Me tiene que dar un voltaje 26 volts aproximadamente Entonces El sistema este está conectado Si yo lo saco de la corriente Que es este Ya En este momento A mi el sistema me marca 24 volts O sea, perdón 27,4 volts Si yo lo saco de la corriente eléctrica Me baja a 26,9 Que es la suma de las dos baterías Pero la pregunta es Si el cargador me funciona Es muy fácil de saber Vamos a enchufar Nuevamente Y Lo que vamos a hacer Ya Lo que vamos a hacer Para ver si efectivamente nos carga Vamos a sacar Una pata De la batería Una sola Cualquiera Una sola Ya Y vamos a ver que el instrumento Nos marca 27 volts 27 volts Es lo que entrega el cargador El cargador entrega 27 volts La batería está desconectada O sea, yo no estoy midiendo el voltaje De la De la batería Porque las tengo desconectadas Si se dan cuenta Entonces en estos dos puntos Uno conecta el instrumento Que yo lo conecté O sea, le puse aquí una Como una extensión Para hacerlo más fácil Eso me indica que El cargador entrega 27 volts O sea, el cargador funciona Si yo vuelvo a conectar La patita de la batería Que ahí Ahí la conecté El sistema me acusa 27 volts Ya Y si ahora yo Lo saco de la corriente O sea, lo voy a A desenchufar Me marca 26,7 Y eso me está Marcando el voltaje De las baterías No el cargador Porque en este caso Yo lo desconecté De la corriente eléctrica A pesar que sigue en rojo Porque tengo una corriente De retorno Por decirlo así Entonces Esa es la forma fácil De verlo Sencillamente Desconecten Una pata Y midan el voltaje Entre el rojo Y el negro Y tiene que dar El voltaje Del cargador Y el cargador Usualmente entrega 27 volts Si no entrega 27 volts Ahí Entra sin preocupar Ahora Puede que efectivamente Cargue las baterías Pero eso no significa Que las baterías Estén ya cumpliendo Su vida útil Puede que tengan voltaje Pero puede que no tengan fuerza Ahora Si pasan hartas horas Y se carga bien Va a funcionar Pero como si se descarga Muy rápido Va a demorarse mucho En recuperar O sea es el indicativo Que las baterías Hay que cambiarlas Este video va Esencialmente Va a la señora Katherine Que me hizo esa consulta Ahora Que pasa que A ellos no les funciona El panel Porque quedó expuesto Al sol Ahora esas pantallas Son líquidas Y con el sol Puede que se llenen A perder o se quemen Ahí No hay nada que hacer No sé si venderán Ese repuesto La verdad Las cosas Tengo que llamar Al servicio técnico O sea tengo que ir Personalmente Para hablar con ellos Y consultarle Con respecto al panel Cuando uno no ve nada Porque en este caso Usted me dice Que el panel Están a ciegas Pero para medir El voltaje Y las baterías Es el video Que les puedo Más menos Explicar Espero que les sirva Gracias por ver el video